Recuerdos que nunca volverán Esta bonita canción es una inspiración De un corazón romántico, apasionado, engañado y desengañado Siempre con Barreña Cántara Tengo este presentimiento que algún día vuelvas a mí Recordando tus promesas para ser feliz Ya lo he pensado mi vida, ya no puedo vivir sin ti Angelando tu sonrisa, vuelve, vuelve amor Yo no sabía querer, yo no sabía amar Contigo yo aprendí todo lo que es amar Yo no sabía querer, yo no sabía amar Contigo yo aprendí todo lo que es amar Qué tan fácil fue quererte Y qué difícil olvidarte Medicina y amor, quiero decir En un parque te conocí una tarde de verano Hablamos de mil amores y tu día no está Tú me juraste quererme Que tú serías para mí Me mentiste, me engañaste y me dejaste Yo no sabía querer Yo no sabía amar Contigo yo aprendí todo lo que es amar Sígueme Yo no sabía querer Y yo no sabía amar Contigo yo aprendí todo lo que es amar ¡Ay, corazón, sufrido! Algún día tú vendrás Arrepentido volverás Porque como yo te amé Nadie, nadie te amará Algún día tú vendrás Arrepentido volverás Porque como yo te amé Nadie, nadie te amará Ay, Dios mío Haz que me olvide de él Quiero encontrar mi felicidad Marleni, no te impacientes Mejor, vámonos a Guaruchirí Con nuestros amigos Isaac Serna y esposa Y mi amigo Enrique Ramos Este Quique Mi gente bonita De confecciones Marcos Richard Meléndez Siempre triunfador Siempre original Esto sí Ja, ja, ja Dale, duro Sigue, sigue El Ferjalamba La gente linda Desde Matelvisión Con cartambo Toda la vida Rico, rico Sabroso Me gusta Así Y como bailan Como se vacilan las mujeres Así, así Para que aprendan Y los otros Sonido del futuro